No te hundas lo mismo que el buey en el barro ni entregues tu alma maneada y vencida a ese desaliento que apaga la vida como la ceniza que apaga el cigarrillo échate a la espalda tu cruz o tu carga que el hombre resuelto todo lo soporta ya que la existencia nos resulta corta con tus cobardías no la hagas amarla tenés en tus brazos y antes que vencidos que te hayan caído pero hechos pedazos Nunca fue de crioso doblar la cabeza Fue tierra de guapos, tu tierra florida El trabajo agranda la patria y la vida Y el bien de nosotros en vos mismo empieza Si un vale los perros al que hable de pena te empuñenarás y verás que un día en frente a las trojas del otro vacías brilla el grano de oro de tus trojas llenas si el viento que pasa te trae un lamento no dejes que el viento se meta en tu casa triunfan los que aguantan los flojos imploran las mujeres lloran y los machos cantan ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! La Cámara de Los Ángeles era un lobo